El viejo y querido puente carretero es un gigante de hormigón que lleva más de 80 años conectando las dos ciudades más importantes del área metropolitana, Santa Fe y Santo Tomé. Frente al deterioro que sufrieron los puentes anteriores, todos de madera y metal, se encaró este puente que tiene su marca e identidad en los dos arcos parabólicos, uno sobre el vado y el otro sobre el río Salado. Lo diseñó una empresa alemana y la supervisión de la obra estuvo a cargo del ingeniero Alberto Casaneuwe, que en esta entrevista con Luis Mino recuerda que la obra se hizo en apenas dos años y medio. Yo hice todo lo que es replanteo y demás, todo lo que hacía la gente. Pero usted sí dirigió técnicamente la obra. Sí, siempre, siempre. ¿Y los planos quién los ideó, quién los ingenió? En Alemania. ¿Cuánto tiempo llevó la construcción del puente? Dos años y medio. El puente carretero se inauguró el 14 de julio de 1939, hace casi 85 años. Lo más loco es que todavía no tiene relevo.